Te perdiste una parte del programa, no te preocupes, busca nuestro canal de YouTube con El Consumidor y disfruta de esta y otras ediciones. El Consumidor Este programa es un tema muy común, el dolor de cabeza, ese dolor de cabeza que muchas veces nosotros no le damos la importancia que debe tener un dolor de cabeza y entonces nada, queremos hablar con usted para que nos explicara por qué ocurren estos dolores de cabeza y qué puede ser, ¿no? Señal de qué. Tal como señalaste Pablo en el programa, el dolor de cabeza es muy común, es el síntoma más común que acerca al internista, al neurólogo, al paciente. El dolor de cabeza es producto de cinco cosas que duelen. ¿Cinco cosas que duelen? El cerebro no duele, el cerebro no tiene sensores de dolor, pero el cerebro está cubierto de meninges, ellas duelen, el cerebro está protegido por hueso, el hueso duele, el cerebro tiene músculos, ¿verdad? Digo la parte externa del cráneo, no del cerebro, ¿no? Eso duele y la piel, es decir que piel, músculo, hueso, meninges, duelen. Entonces, cuando llega una situación X, la cefala tensional, tomemos que es lo más común, ese dolor de cabeza que el paciente siente es una corona que le aprieta, principalmente por las talas. Él se levantó bien, descansó, durmió más o menos bien, tiene un conflicto, quiere matar al jefe, quiere matar al vecino, quiere matar al taxista, quiere matar a todo el mundo por la mañana, estrés, 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 estrés. Entonces, al final de la tarde, tiene esa corona opresiva que le molesta. Esa es la cefala tensional, esa es la más común, eso es el 80% de los dolores de cabeza en el cerebro. Los hermanos tiembles tienen una estrecha relación con EDESUR y la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. Sí, sí, tienen una muy estrecha. Con los problemas. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué está pasando? No, la angustia, la angustia, el estrés, la situación de demanda o de incompetencia o de insatisfacción. Hay gente que son insatisfechos. Pero, ¿qué pasa aquí en el cerebro? ¿En el cerebro? ¿Por qué se reacciona? ¿Qué reacción hace? No, no, vale igual. Sí. Sucede que hay un nervio, tenemos dos, que se llama el trigémino. El trigémino es el nervio que le da la sensibilidad a la cara, a la cabeza, parte de la boca. Sí. ¿Verdad? La cara aquí, hasta aquí atrás. Entonces, ese nervio trigémino funciona en base a neurotransmisores. Envía mensajes anormales al cerebro. Sí. Y el cerebro se defiende diciendo, mira, duele. O sea, el dolor es la razón de supervivir de la especie humana. O sea, si no hubiera dolor, el 80% de la gente se muriera en tropezones, en heridas. Es decir, ¿qué te dice a ti el dolor de cabeza? Ok. Es una alerta. Una alerta que puede ir desde los ojos anormales, malos, o sea, de efectos visuales, perdón, hasta una uña enterrada en la planta del pie. ¿Qué significa eso? Que el dolor de cabeza tiene mil razones. Dietéticas, alimenticias, estresantes, hormonales. La mujer, caso de la mujer, que es mucho más común durante la menstruación, etc. ¿Por qué? Porque aparte de lo mencionado, en la mujer hay retención de líquido. Fíjense bien que el abdomen de la mujer menstruada está como ancho, grande. Sí. Esa retención de líquido igual se produce en el cerebro. Entonces, el cerebro responde con dolor. Tenemos una encuesta, doctor. Salimos a la calle y preguntamos a nuestros ciudadanos qué provocan los dolores de cabeza. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto al tema. Bueno, el crecimiento de la cabeza o el cráneo y también la reducción del cráneo. No, no sé. No sé lo que es eso. No. No, no lo conozco ahora, no. No sé. Nunca le voy a preguntar. No, la conozco, no. No tengo conocimiento de qué se ve. Ni idea. Bueno, eso es chino para mí. Y ahora ahí está la gente, dice que no conoce, pero hablaba con el doctor Silier que como no pusieron cefalia, no pusieron dolor de cabeza, tal vez la gente no entendía. No, no, eso fue lo que pasó. Sí. Oye bien, a todo el mundo. Le da dolor de cabeza. En alguna ocasión ha tenido un dolor de cabeza. Hay personas que le duele poco la cabeza. Sí, sí. Hay personas que le duele la cabeza todos los días. Sí. Hay una cefalia crónica diaria. Hay gente que tiene un dolor de cabeza todos los días. Eso ya tiene que ser manejado por expertos. Pero esa cefalia, que es igualito, cefalia es igual al dolor de cabeza. Sí. Lo que pasa es que el señor público al que se entrevistó, a Main tú le agrega eso, periodo electoral. Sí. ¿Verdad? La cefalia es un voto nulo. Un voto nulo. A medio chivo. No, yo no sé lo que es esto. No se lo diga yo. No, no, no. No, no, no me moleste. Yo lo fui a votar ese día. Sí, yo lo fui a votar. Pero doctor, entonces, ok. Yo sé que ya está hablado de ese que es por estrés, que es por... Pero hay otros. Y usted hablaba de que obviamente el dolor de cabeza es una señal del cuerpo de que algo no está trabajando, no está funcionando bien. Pero puede haber complicaciones muy graves con un dolor de cabeza. Igualmente. O sea, hablamos hasta de derrames cerebrales. No, no, y tumores cerebrales. Tumores cerebrales, sí. Por esa razón es que el dolor de cabeza que dure uno, dos o tres días tiene que ser evaluado. No vaya a la farmacia, déme un calmante, venga. No, no, no. Error de errores. Reciba ayuda. Busque ayuda. Usted puede estar padeciendo una tensión arterial, una hipertensión arterial que debute con el dolor de cabeza. Usted puede estar debutando con una diabetes que debuta con dolor de cabeza. Usted puede tener hasta una pancreatitis, hasta un problema hepático, etcétera, etcétera. Así que fíjense bien. Y pasamos a los malos del cerebro. ¿Cuáles son las cosas malas del cerebro? Los derrames cerebrales que debutan muchos de ellos con dolor de cabeza. Hay un dolor de cabeza abrupto. El paciente llora del dolor de cabeza tan severo y colapsa, perde conocimiento. ¿Qué se hizo eso? Una hemorragia característica. Entonces, van los tumores cerebrales, van las parasitosis cerebrales, como la cisticercosis, toxoplasmosis, que pueden dar como expresión inicial un dolor de cabeza. Es decir, que el dolor de cabeza no es eso benigno de, ah, no, un calmantico, yo me... No, 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 espere eso. Un día de dolor de cabeza lo tenemos todo. Un mal día, mucha lectura, cansancio visual, agotamiento, estrés, etcétera. No pasó nada, maravilloso. Pero si eso... Ahí sí se puede tomar, doctor, disculpe que lo interrumpe, se puede tomar ahí la cetaminofel, la pirinita, la pirinita, la pirinita, sin ningún problema. Sin ningún problema. Porque 11 de anticos, dependiendo de las razones, cada quien conoce su organismo, lo puede hacer. Ahí no hay peligro. Pero si eso persiste o se hace repetitivo, entonces ya es distinto. Ya eso necesita una ayuda de alguien con conocimiento. O sea, que inmediatamente, al tercer día, usted dice dos o tres días, doctor. Dos o tres días, exacto. La intensidad del dolor también, doctor. Habla, habla, habla. La intensidad y la presentación. Y dónde se presenta, doctor. Por ejemplo, un dolor frontal, retroorbitario, y usted tiene una gripecita, 90%, que eso sea sinusitis. No es nada, la sinusitis se cura con antibióticos y antiinflamatorios. Si usted tiene un dolor de oído, que le retumbe el oído, perfectamente puede ser una infección óptica, más nada, con antibióticos se resuelve por igual. Si usted tiene una cervicadia severa que se irradia a la parte anterior, eso es estrés. Estrés. O sea, 90%. Y el 10% restante es el que hay que investigar. Entonces, innegablemente que la expresión del dolor, la localización del dolor, por igual, en neurología es muy importante. Por eso, por ejemplo, las personas que sufren de migrañas, que le dan un dolor, yo sufro de migrañas, el dolor es muy fuerte. Entonces, eso tiene una, pero es como que se me está apretando el cerebro, la cabeza, ¿no? Lo que pasa es, y es verdad, en la migraña hay primero una vaso-hidratación de los vasos. O sea, la sustancia esa que mencioné, los neurotransmisores que participan en esa función, ensancha en el vaso. Fíjate que ahí viene el martillazo. El cerebro se defiende secretando sustancias que cierren el vaso. Entonces, el vaso se cierra de manera anormal, porque pasó de ancho a estrecho. Entonces, ahí viene entonces, de nuevo, esa sensación de que el migrañoso lo describe, doctor, es que es una opresión, es que es un dolor que no resiste. No resisten luz, no resisten sonido, no resisten perfume, no resisten nada, nada, nada. En una habitación cerrada que no lo moleste. Y yo pongo hasta una almohada en la cabeza. No, 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 hay nadie. Esa migraña es importante. ¿Qué es importante en la migraña? El cambio de presentación. Un paciente migrañoso podrá tener una crisis migrañosa cada dos o tres meses, y eso se considera aceptable. Pero si esa migraña cambia, a tenerla todos los fines de semana, y o la intensidad del dolor hacerse de verano, entonces ya las cosas hay que tener atención. Hay que ver. Dice, una pregunta que me hacen en Twitter. ¿Las deudas económicas son síntomas de dolor de cabeza o depresión postraumática, dificultad para pagar? La pregunta es buena, y yo le respondo que matan. Que matan, la deuda mata. La deuda mata. Sí, porque es que producen un estrés, producen una angustia, producen depresión, como él señala. Y la depresión mata. Mata. Y la hipertensión arterial mata. Es otra cosa, doctor, y quería que, antes de concluir, esa parte de la hipertensión. El tema de la presión, la presión alta, ¿pudiera presentarse? Mata, rompe un vaso ahí arriba. No, no, dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza. Sí, sí, puede debutar. O sea, qué buena pregunta. Sí. El dolor de cabeza, o sea, a la inversa, no espere usted que la presión arterial le va a debutar a usted con dolor de cabeza. Ok. Hay gente que nunca se ha tomado la presión, son hipertensos, y el debut, ¿te sabe cuál es? Un dolor de cabeza, pero es para morirse. Para morirse. Le rompió una arteria ahí arriba, sangró, y para Nueva York sin regreso. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Chequeese su presión arterial, hágase por lo menos un par de análisis anuales, de grasas, en sangre, etc. Si hay dolor de cabeza, chequee, haga un chequeo visual anual, ¿verdad? Porque la gente cambia, las cosas cambian. Entonces, inevitablemente que la prevención en estos casos sigue siendo la mejor medicina. Doctor, en un minuto, a ver si me puede responder esta pregunta, los ACV, los accidentes cardiovasculares, se pueden prevenir, me refiero, hay, uno puede hacerse algún tipo de chequeo de preventivo para evitar, que determine, mire, es probable o no. La respuesta es, se puede. Se puede. Hay factores de riesgo que son modificables. Chequeo de la presión arterial, su sobrepeso, sus grasas en sangre, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, en mujeres las pastillas anticonceptivas, etc. Sí. Las grasas en sangre, chequearse, la gente que anda con, no tiene sangre en las venas, sino lo que tiene una mercolla de grasa. Y nunca se han hecho nada. Ese paciente pudo haberlo evitado, que le viera el derrama cerebral. Ok. Entonces, sí se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Doctor, de verdad que agradecemos muchísimo el hecho de, qué pena que el tiempo haya sido tan corto, pero, ¿usted sabe que este es su casa? No, me siento con el derecho. De verdad que usted, un gran placer, doctor José Chilide, estuvo con nosotros en el día de hoy, hablándonos sobre los dolores de cabeza y, obviamente, entender que hay que tomarlos en cuenta. El doctor hablaba de que, un dolorecito de cabeza, que usted sabe que por estrés, un día, bueno, una calmantica, una cosa, pero, si ya pasan dos días o tres días, o si el dolor de cabeza es muy intenso, o depende de la zona que está ubicado, o depende de la zona que está ubicado, es bueno que busque ayuda inmediatamente, porque puede ser el detonante de, o el comienzo de una enfermedad un poquito más grave. Así que, muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a la pausa, el doctor Wiferno Maño nos acompaña. Las cefaleas, caracterizadas por dolores de cabeza recurrentes, son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Son trastornos primarios, dolorosos e incapacitantes, como la jaqueca o migraña, la cefalea tensional y la cefalea en brotes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!